...está el encuentro, aquí en el estadio Libertadores de América, final de la Comunidad Sudamericana ya viene el centro del zurdo, se queda Campania ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Gol! El Flamengo River centro con zurda, el segundo palo, apareció River y en el arranque del encuentro Flamengo le está ganando a Independiente por 1 a 0 8 minutos Flamengo 1, Independiente 0 en esta final de la Comunidad Sudamericana Impecable salto de River, un especialista un centro buscándolo a él allí va, un par de pasos hacia adelante entra en carrera el impulso del salto, muy pasiva no hubo nadie que le entorpeciera el salto a River que lo moviera ligeramente, aunque sea el salto limpio, ahí está, limpio va hacia atrás, Franco hace un paso para adelante de anticipo y River, el cabezazo técnicamente inmejorable decíamos, cabeceaba bien River Sigue para Marquis recupera la pelota Falle Fico, entregó para Marco 4 contra 4 Marco, Sigliotti a ver si apura el rojo la tiene Sigliotti pica Benítez quedó para Mesa ahí va Mesa Benítez Benítez Sigliotti GOL! 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 Era un buen momento para Independiente en el partido Una jugada estupenda en lo colectivo Y una definición para el goleador Señoras y señores, ahora Ahora aquí en Avellaneda Independiente 1, Flamengo 1 Parecía que se le enredaba la pelota a Benítez en los pies Pero después con mucha capacidad lo vio a Gigliotti Que abrió el pie y ahí la quiso poner Una jugada que tuvo un origen defensivo en Tagliafico Que quitó, cruzó el campo Independiente Con el propio Gigliotti, protagonista de la acción Un golazo de un lado a otro Se estaba viendo muy vulnerable Flamengo Y el resultado es, ahora sí, muy justo Otra vez atrás para Sánchez Minio Sánchez Minio, el torito Abierto Barco, maneja la pelota al rojo Barco, Barco en cara y se va Barco, tira al centro Besa ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Independiente, de Mesa, del Rey de Copas Señoras y señores, un gol estupendo El centro es pinchado para superar esa línea Esa oposición Y Mesa que se queda, no se come el arco Se queda como sabiendo que Ese centro iba a caer allí Invitando a su compañero A poner la pelota allí Inclina el cuerpo Saca el latigazo Imposible para el arquero Golazo De Independiente Aprovechando la poca contención de Flamengo Crecamos la poca señores